Y muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Phoenix Heroes, claro que sí, madre mía, madre, todavía sigo sin armadura, yo no digo nada, yo digo, maldito Wither que me lo ha quitado todo, me lo ha quitado todo, bueno, menos mal que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me está atacando algo invisible. ¡Ah! Pero, 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 ¿qué pasa? ¡Socorro! ¡Socorro, tío, que me mata! ¿Qué es eso? ¡Que no le puedo pegar siquiera, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué troleada es esta, loco! ¡Basta ya! ¡Por aquí también escucho otro esqueleto! ¡No sé, tío! ¡Oye, basta ya, ¿no? ¡Ay, señor! ¡Mira, se han muerto, tío! ¡Ay! ¡Basta, por favor, eh! ¡Este tío! ¡Mira! ¡En el pecho tengo la prueba! ¡En el corazoncito! ¡Ay! ¿Qué es esta mierda, tío? ¡Por favor, socorro! ¡Vale! Bueno, este vídeo estaré subiendo el 31 de diciembre. ¡Ay! Fin de año, ya. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? Y para acelerar la fecha, pues, vamos a hacernos tantas cosillas. Bueno, primero de todo, es deciros que me habéis dicho, ve al poblado navideño, aquí regalitos para todos. Vamos a verlo, vamos a verlo, me lo habéis dicho. Y no solo eso, sino que llevo, llevo cositas, ¿vale? Llevo cositas, llevo cositas para, para todo el mundo. Y deben de hacer regalitos, ¿de acuerdo? Y al poblado navideño, iremos al último. No os lo perdáis, ¿vale? Vamos a, primero, a dar regalitos por aquí, por la, por toda la veña. ¿Eh? Y, sobre todo, pues, antes de nada, vamos a empezar por esta casita. No sé de quién es, pero vamos, vamos a verlo, ¿vale? Vamos, en los vídeos, hacer un regalito, no sé cómo lo voy a hacer, pero va a salir super cute, ya lo veréis. A ver, el tema, el tema es el siguiente. Esta noche o esta tarde, no sé, este es un día especial, ¿vale? El 31. Haré un directo, ¿vale? En Twitch, con sorteitos de case y cositas así. O sea, que no lo perdéis, ¿vale? Sabéis que tenéis la descripción siempre, el canal de Twitch. Hago directos todos los días, 8 y media hora en español. Pero hoy, en concreto, el 31, pues, será un poquito antes, ¿vale? Pues, ese es tema de que no me pilláis ir comiéndome las uvas en directo. Que podré hacer un directo comiéndome las uvas, pero no, eso ya... No por Dios, no. Lo que faltaba. Todo solitario ahí. Nadie está viendo el directo comiéndose las uvas, tío. Porque todo el mundo tiene vida, menos yo. Ay, vale. Vamos a poner una casa... Vamos a poner, eh... Refugio de piragauto. Piragauto. ¿Qué es esto? ¿Una especie de sipeo? Oye, no veo los mob hostiles, tío. Yo creo que no veo los mob hostiles, macho. Y estoy aquí... No sé, poniéndome raro. A ver. Vamos a poner, lo primero de todo. Esto va a ser muy sencillito, ¿vale? Mirad. Vamos a poner en todos los sitios... Esto tal casi, mira. Vamos a poner un dispensar hacia arriba. ¿Vale? Dispensa esto. Perfecto. No había puesto un dispensador, tío. Lo que estoy viendo. Vamos a poner encima del dispensador un cofe trampa. ¿De acuerdo? Tranquilo que no va a ser ningún troleo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner un cohete. Un cohete que he hecho, ¿vale? Fuego artificial, reacción de vuelo 1. Y una pequeña... Una pequeña... Un pequeño circulito rojo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que alrededor va a haber como una especie de regalito, ¿vale? Va a haber como una especie de regalito. Y no solo eso, sino que aquí encima habrá un bloque. Cuando esa persona abra el cofre y será el regalo, ¿de acuerdo? Pues saldrá una especie de... Un especie... Un especie de cohete, ¿de acuerdo? Y cuando abra el cofre, pues saldrá el fuego artificial y se verá tope molón. Y se quedará aquí. ¿Lo veis? Y se verán las partículas. Lo que pasa es que esta vez ha salido por aquí, porque, bueno, ha salido un poco rante la cosa. Porque no tenía bloques esto alrededor. Vamos a ponerle bloques alrededor para que lo veáis. Vamos a ver, que me deje en paz, loco. Vamos a ver, habrá aquí sitios para unear aquí. Habrá campo. Que tienes que venir aquí, jodidme, y la barrana. Vale, vamos a ponerlo otra vez para que lo veáis el efecto. Que quiero que se vea hecho de sobra o sé qué. A ver. No se ve, tío. ¿Qué pasa? Esta es una de las pruebas que he hecho en el creativo. Me gustaría hacerle la... La bola grande, tío. A ver. ¡No! Se queda aquí, tope y licheado. No sé por qué se queda. No lo sé, tío. Mira, lo tomas por culo. Vamos a ponerle esto aquí. El dispensador. Voy a hacer la prueba en otro. A ver si se ve mejor, tío. No lo sé. ¡No! He abierto todo el puto cofre, joder. Es verdad. Vamos a poner primero esto. Y vamos a ponerlo primero. Al señor autor le voy a poner dos diamantes. ¿Por qué? Porque es tope sexy y esto lo merece. Lo suyo sería morir un montón de veces. ¿Qué podría suicidarme un montón de veces? Porque, claro, sí. A ver, si le voy a hacer un regalo en redstone, tío. ¿Por qué no ponerle un poco de mí? Un poquito de mi esencia. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a hacer una cosita que os va a molar. Vamos a hacer... Aquí vamos a hacer un cobrecito. ¿De acuerdo? Y me voy a suicidar. ¿Suicidar tope fuerte? Hombre, lo mismo si te gastas un poquito más de manera, mejor. Y aparte voy a gastarme carteres porque, evidentemente, pues tengo que decir que soy yo el que le he regalado. No vaya a ser que alguien se agencie y... Mi buena fe, ¿vale? Vamos a ver. Que se escucha por ahí. Ah, tío. Es el puto loro, tío. Parece un puto bicho del infierno. Joder, qué puto miedo. A ver, venga, vamos a hacernos esto así. Ah, no, es un ahogado, tío. Ahora lo estoy escuchando bien, tío. Es un ahogado. Que está aquí jodiendo las marranas justo al lado mío. Vale. Hacemos así. Y yo creo que... Voy a hacerme otra más, tío. ¿Sabéis? Ah, toma por culo. Ahí está el puto loro. Y el ahogado, tío. ¿A qué es esto? Espérate un momento. ¿Qué pasa aquí? Sí, sí. Tú. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me hundo tan lento? Puto ahogado, tío. Vale, vamos a dejar todo lo que vivo encima. ¿Vale? Vamos a dejar todo lo que vivo encima. Y me voy a suicidar bastantes veces. ¿Por qué? Porque quiero dejar mi esencia. Quiero dejar mi ítem al morir. Tope guapo, tope guapo. Perfecto en el cofre. Está todo calculado. Y ahora para morirme, pues lo que voy a hacer es venir aquí un segundito. ¡Ay! 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 Joder, esto me va a tomar un lento, tío. No hay un zombie. No he debido el mato de ahogado, ¿veis? Es que no, no puede ser esto. Entonces, lo suyo es no morir aquí, ¿eh? Lo suyo es que me mate algo, porque si me muere ahí, tío, voy a perder el ítem que es que muera, porque ya sé lo que pasa con los... ¡Eh! ¡Eh! ¡Zombie! No, este esqueleto me ha venido de puta madre. ¡Hola! Ha muerto por fecha de esqueleto. Ok. Voy a ver... ¡No te empujes! Vale. ¡Wii! ¡No! ¡Wii! ¡No! A ver. Espérate. ¡Eh! ¡Imiten al morir! He ganado un nivel, tío. No tenía ningún nivel, ¿eh? Cuando me he muerto y ahora tengo un nivel. ¿Por qué? Tío, voy a probar a morirme otra vez. Pero no los veo a mi tener al morir. ¿Qué está ocurriendo? Yo quiero dejarme... Yo... ¡Qué malo eres, tío! Eres como yo. Pero me estoy al gallito. Vale. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me da el esqueleto cuando me quedo quieto y cuando me estoy moviendo siempre me da? ¿Por qué? A ver. He ganado un nivel, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo ahora más nivel antes que morirme? ¿Me vas a dar, tío? O sea. No se lo estoy poniendo muy difícil. ¡Oye! ¡Dame ya, hombre! Que no tengo todo el puto día. ¡Dame tú! ¡Ah, coño! ¡Estás ahí! ¡Tío! ¡No! ¡Que no! ¡Loco, loco, loco! ¡Espera de la broma! ¡Que no, tío! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que no me da el ítem, tío! ¡Yo quería morir! ¡Quería morir! ¡Tan difícil era que no quería morir! ¡Joder! ¡Ay! ¡Venga, quemaos! ¡Dijadme en paz! ¡No! ¡Dijadme! Vale. Pues volvemos a equiparnos. ¡Ay, tope guapo! Por favor, un poco de orden. Que si no, sufro por momentos. Y vamos a regalar las cositas. ¡Y con el ordenado que no tenía! ¡Vaya, estaba por culo! ¡Con ordenado que yo tenía el inventario, tío! Antes de empezar el episodio. Que lo ordenado ahí de puta madre. ¿Eh? Y ahora mira que de puta desastre. No puede ser esto. Venga, ponemos esto así. Esto así. Y las cositas que necesito para hacer las... Las estas. A ver. Así. En la TNT, no mal penséis, ¿vale? No quiero trolear a nadie. Solo quiero regalar amor. ¿De acuerdo? Entonces... No voy a trolear a nadie. Lo que pasa es que voy a inciter a las demás personas a que troleen. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar unas cuantas de TNT en cada regalo. Por si acaso alguien quiere celebrar la vida con unos cuartos fuegos artificiales. ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a llenar todo esto de resto. Ahora sí. Un poquito de TNT para cada miembro. Así. Yo creo que con 6 de TNT es suficiente para matar a una persona. ¡Jos, tío! ¡Mira si lo he visto! El Clipper, tío. Me asustó un huevo, ¿eh? A ver, por favor. Vale. Y demás ítems rojos que molan bastante. Esto yo sé que me lo van a agradecer bastante porque es sandía reluciente que sirve para... Para esto, para... Para pociones de regeneración. Y sé que me lo van a agradecer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner unas cuantas a cada miembro. Igual que he farmeado todo esto. Gracias al regalo de Durni, que está de puta madre. Y creo que ya está. O sea, tampoco soy un regalo muy valioso porque no tengo muchas cosas, ¿vale? No tengo muchas cosas, ¿de acuerdo? Y tengo que hacer muchos regalos. Lo siento, soy pobre y regalo lo que puedo. ¿Regalo lo que puedo? Gente, no me pedís más. A ver. Perfecto. Esto se ve como un regalo. Sí, yo creo que sí. Quizás le ponga hacia arriba unas cosas. Es que así como un lacito, ¿no? Más o menos. Más o menos. Es que no es el mejor, el regalo más guapo de todo el mundo. Pero un regalo sigue siéndolo. A ver. Vamos a poner. A ver. De prasis. Supongo que aquí va a haber auto, ¿no? Para auto. 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 No sé si vive aquí auto, pero auto este regalo es para ti. No. Dos, no. Tres. Un corazoncito. Ese auto poético ahí. Supongo que... A ver. Pone piragauto. Supongo que aquí vivirá auto y un señor que se llama Pira. No sé quién es. Esto es un sipeo. ¡No! ¿Dónde habéis escuchado el zombie? Ah, no. Ha sido la llama. Vale, vámonos. Quiero repartirnos con tu regalita. De acuerdo. Y luego voy a poner regalos. No sé quién ha puesto los regalos. ¿Habrá sido Santa de verdad? ¿Habrá sido Santa Claus? No lo sé. A lo mejor... Me han dicho que hay un montón de regalos ahí donde la... ¿Qué es esto? Llama en llamas en llamas. Vale. Cierta llama. ¿Es de cierto pelo esta casa o qué? A ver. Regalo para cierto pelo. Vale, mira cuánto regalo. Pues voy a ponértelo delante de la llama. Cierto pelo es regalito. A ver. Fíjate. 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 Fíjate que sabrosura. Voy a ponértelo aquí. Ah, es verdad. A Uto no le he puesto el fuego artificial. Me cago en. Me cago en. Me cago en. Espérate. Voy a Uto. Voy. Que sé que lo estás deseando. Que me he olvidado. He hecho el fuego artificial para coño. Vale. Y voy a meter unos cuantos, tío. Que he hecho bastantes. Voy a meter ahí. Voy a hacerlo un poco aleatorio y meter también una TNT. Ya sabes que el dispensador funciona de forma aleatoria. Y cada vez que activéis el dispensador, si hay varios siten dentro de varios tipos, pues spawnear uno de ellos aleatoriamente, ¿vale? Entonces, ¿me gustaría hacer eso? Quizá. Como un juego de la muerte. A ver. No. Toma. Y vamos a poner lo mismo. Se tope los bomboles solo un diamante. No voy a ser. Bueno, venga. Vamos a ponerle dos. No puedo decir yo, ¿eh? Que lo voy a decir que la goblin a los miembros, si no. Me tengo bastante reston, tío. Quizá. Quizá le pongo más a cierto un poquito de reston. Que sé que a él le gusta. A ver. Vamos a poner también esto. Como estaba antes. Tampoco puedo poner mucho de esto. Que tampoco tengo infinito, ¿vale? Que son muchos miembros. Y no se lo voy a hacer el regalo a todos. No sé dónde vive todo el mundo. Lo siento. No me lo sé de memoria. Perdón. Y esto, por supuesto, que es para matar personas. Todo rojito como a mí me gusta. A ver. Vámonos. Regalito tope sensual. Ah. Ahí. Ahí. No. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Me tengo bastante lana. Espero que me dé la lana para hacer todos los putos regalos, macho. A ver. Tapa ahí. Perfecto. Y hacemos enlacitos más relevantes de puta madre. Fíjate. El mejor lacito que habéis visto tú nunca. Fíjate. Esto fue feo. El puto regalo. Es feísimo. Vale. Vamos a dejarnos con todos estos. Bueno. Al menos. Aunque no se vea lo rojo. Es que mola bastante el puto. El este, tío. Mirad, eh. Y ahora se vuelve rojo. Y mola un montón, tío. Entonces, si tú pones un bloque aquí. Y tiras el este. Mirad qué chulo. Mirad. Ah, me hace daño. Primera noticia de ello. Lol. ¿Desde cuándo esto te hace daño, tío? Vale. He metido, ¿no? Por Dios. La memoria. A ver. Regalo de... Joder. Para... Esto lo voy a copiar en un blog de notas. Para... Cierto... Cierto... Yo iba a perder cierto calvo, eh. Cierto pelo. A ver, perfecto. Atentos que vienen. Que se vienen regalos. A ver. Me gustaría ver regalos ameraldas y cosas así. Que sean más difíciles de conseguir. Pero es que, macho. No puedo, tío. No, no. O la robo o no la regalo. Una de dos. Y luego vamos al conejillo aquel. Que tiene pinta de kawaii. A ver. La radio de los podcast de Fénix. Gente, vaya niña. Aquí nunca he entrado, tío. Oh. Sala de cosas. Ojo. Ojo. Vale. Luces, encendidas, silencio, porfi. Pero están grabando. ¡Están grabando! Hostia, esto nunca lo he visto yo, tío. Esto no lo he visto. Si está la luz encendida es que están grabando. Se me ha olvidado apagarla. Y esta es la sala de control que está aquí con todas sus cosillas. Ey. Para que se escuche bien. Fíjate. Magnífico. Pues está guay hecho, tío. No es jodas. Está guay, tío. Oh. Está guay decorada, eh. La radio. Está genial. Vale. Vamos allá. Todavía sigues allí, tío. Mira. Es que se ve desde el puto spawn. Se ve. Se ve la mierda. Que hicimos allí, tío. El troleo. Desde el puto spawn. Hola. Vale. Vamos a hacerle un realito a Durnix. Y se vamos a poner justo en la puerta de su casa interrumpiéndole el paso como un señor. ¿Vale? Vamos a hacérselo aquí. Para que lo vea. Por... Obligatoriamente, básicamente. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Y vamos a arreglarle. A ver. Otro diamantejo. Voy a arreglarle que ha sido a que si todos los diamantejos. Es que no. No tengo más... No tengo más dólares. Lo siento. Vamos a meterle aquí redstone para aquí para parar un troll. Es casi todos los redstone que tengo, tío. Espero... Espero que... Me lo agradezcan, eh. No voy a ponerle dos porque si no, no me queda redstone para los demás miembros, eh. A ver. Vamos a poner... Le he puesto la diamita. Vamos a ponerle así, así. Y así. Y así. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacerle otra vez esto. A ver. No lo grabaré todos, eh. O sea... ¡No! Lo he hecho al revés. Bueno, es igual. Esto... 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 Al revés, tío. Yo qué sé. Para valer un poquito. Venga. Ha sido... Ha sido hecho a poste, eh. Yo creo. Así. Y así. Regalito. O sea, así queda raro el regalo, ¿no? Queda raro. Y muy bajo, tío. Lo debería haber subido un poco más. Como al otro lo he hecho... Ha quedado... Es como un mini regalo. Pero mola, tío. A ver. Regalo. Toma ahí. Depresi. Toma. Para... Durnik. Ahí está. Te imaginas que ahora están en la casa de Durnik. Y lo estoy cagando. ¡Eh, Dios! Vale. Mola un montón lo de las lanas, tío. O sea, no sabía que tenía aquí las ovejas. Pensaba que las tenían allí, tío. Toda esta lana la he robado, evidentemente. Pero no sabía dónde sacaban tanta lana. Y es que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Un pepino de mar? Un pepinillo. Están mola un montón los pepinos de mar, gente. Ahora con los pepinos de mar se pueden hacer granjas. Te lo digo en serio, ¿eh? No granjas de pepinos, ¿eh? Ojo. Granjas con pepinos. O sea, no de pepinos. Granjas con pepinos. Ojo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en la granja de cerdos zombies, en el Nether, que son de oro. Básicamente lo que tienen es que... Voy a tomar una opción de velocidad. Básicamente lo que tienen es que antes había un problema de registrar todos los cerdos zombies a un sitio en concreto. Y ahora es como los zombies normales. Van a por los pepinos y los pisan. No sé por qué los pisan. O no, los pepinos. No, no, no los pepinos. Eran los huevos de otruga. Pues ahora no sé cómo lo hacen, tío. Que los cerdos zombies también van a pisar los huevos, tío. Y los huevos, pues... Eh. ¿Casa de Mordina? Freecarmin. No, esto... No. Mordina. Esto sí es de Mordina. Venga, vamos a ponerle aquí un regalo a Mordina dentro de su cerdo. Bueno, de su casa. ¿Por qué ha tapado la casa así? Feliz cumple, Durnik. Te has colado, Durnik. Venga, voy a colarme yo también. No, vamos a quitarle la grass que tiene aquí. Y voy a ponérselo aquí de puta madre en su propia casa. Fíjate. Fíjate. No, no. Fíjate. Madre. Lo voy a hacer mini, tío. Hostia, ahora se pueden crear estos bloques enteros que me encantan, eh. Mordina. Toma, esto es tuyo, eh. Que luego no digas que te robo. Que soy buena persona en el fondo. ¡Hostia puta! ¿Le he puesto a Durnik los fuegos artificiales? Muy probablemente no. Vale, a esto se lo voy a hacer distinto. ¿Lo veis? Mira, mira. Voy a combinar aquí, pero es muy fuerte. Pues esto se va a quedar muy raro. Está pidiéndome auxilio. Está pidiéndome auxilio este regalo, gente. A ver. Ahí. Ale. ¿What? Ah, ah. Aquí está esto ahí en medio. Ale, tú huevos. Ahí un regalo toperroncio, he hecho. A ver, vamos a poner el regalito ya. Por favor. Ahí. Vamos a poner. Así era. Así era. Dos diamantes para el Ginda Mordina. Ahí está. ¡Ole tú! Y a partir de ahora voy a poner el regalo fuera de cámara, ¿vale? Y ahora vamos a ir a ver lo que tienen preparado. ¿Vale? Lo que tienen preparado en esto, ¿vale? Voy simplemente a regalarle a los últimos fuera de cámara. O sea, es que vamos a ir directamente a por los regalos ahora mismo. A ver. ¡Por favor! ¿Dónde está esto? Me diro, más importante, coño. Así y así. De acuerdo. Ponemos otros fuegos artificiales. Ahí está. Perfecto. Y tapa. Tapamos. Ahí está. Perfecto, perfecto. Seguro, seguro que les gusta el regalo. Es que le echa el regalo toperrancio, tío. Bueno, se entiende que es un regalo, ¿a qué sí? Dímelo. Venga, vámonos. Vámonos al poblado navideño. ¡Uy! Me persigue todo el mundo. ¡Dios, qué puto miedo! Hola, que no se renderiza la mierda. Que solo se renderiza la cara, tío. Mira esa mierda, tío. Mira esa mierda como te miro. ¡Hostia! What the fuck? ¿Qué es esto? Hostia, aquí ha explotado un creeper bueno, ¿eh? Yo no voy a decir nada, pero... A ver... Hostia, tío. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es una plantación aquí debajo, ¿verdad? ¿Vale? Pues de puta madre. Socorro. Vale. ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch antigua zona, portal y zona de grava por aquí y bajar hacia la fortaleza. ¡Oh! ¡Qué puta madre, tío! Y yo sin saberlo. Ok. Vale, pues vámonos al poblado navideño y vamos a disfrutar aquí entre todos de la canción que hice. ¡Madre mía! Me quedó de fruta madre. Me quedó... Me quedó genial. O sea, está mal que yo lo diga porque lo hice yo. Pero me quedó tan bien, tío. Me quedó tan jodidamente bien. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué lagazo! Vale. Estamos de no sé aquí y no me gusta que esté de no sé. A ver. Espérate. Se viene. Se viene la canción, ¿eh? Atentos. ¡Ah! ¡Es un lagazo! ¡Al final no vale! ¡No vale! Bueno, es igual. Esta es la canción, ¿vale? ¡Oh! ¡Los galitos! ¡Cómo molan, tío! ¡Sí, señor! La verdad es que mola un montón, tío. Mira, voy a dormir porque me voy a exponer creepers aquí, tío. Y no quiero reventar nada. ¡Olé! Ahí la canción. Está genial, tío. Vale, vamos a dormir rápidamente. Creo que no me explote ningún creeper. Y luego la gente me odia. Me odia porque explota cosas. Y yo no soy. Son los creepers. Es que... Bueno, sí, lo paso yo por ahí. Me ha explotado mil creepers, pero no sé yo que lo ha explotado, ¿no? O sea, indirectamente sí, pero no. Fábrica de mantecados. Ah, ¿estos son los que están de los mantecados? ¿Mazapán? ¿Cómo no se salen, tío? ¡Ah! ¿Cómo es que no se salen? ¡Mazapán y peladilla! ¡Mazapán y peladilla! ¡Hostia puta, tío! ¿Cómo se activa esto? ¿Son galletas? Pero, ¿cómo se activa? ¡Ah! ¡Accionar para navidear! ¡Oh! ¡Por aquí suben! ¡Ah! Y por aquí parece que se va haciendo, ¿no? ¡Qué guay, tío! Mira, parece que se van haciendo. ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Cómo mola, tío! ¡Y! ¡Ya tengo galletas! ¡Hostia! ¿Ha salido un huevo de galletas, hola? ¡Ha salido un huevazo de galletas, tío! ¡No! ¡Cuántas galletas tiene ahí esto dentro, tío! Bueno, me vengo a la galleta. ¡Sí! 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 Ahora vamos a ver... Vamos a visitar el pueblo navideño y vamos a ver cuál es nuestro regalo ahora, ¿eh? Sumo ese en el rojo, no lo sé. A ver, por favor. ¡Qué guay, tío! A ver. Vale, esta no está terminada todavía. Para Johnny... ¡Hostia, que pedazo de regalo, ¿no? Para estos cobertos, tío, hombre, pedazo de regalo. Estos son pequeñitos. A ver. Una melodía de Johnny para... Y corazoncito. ¡Feliz cumple, Friana, a Armi! Espero que... Espero que... Espero que qué. ¡Espero que qué! Eh, pues nada, me... Que esta chica es muy para ti. ¡Oh! Se viene... Se viene los cipeos. No sé quién es, ¿eh? No voy a mentir. A ver. Vámonos. Más casitas. Otras casitas. Bueno, un montón, tío. Cómo están hechas. Es cierto que le falta la parte interior, tío. Pero por fuera es que están brutales, tío. Están brutales. Y los palitos de etiquete caramelo. ¡Mmm! Caramelo. A ver. Vale, por dentro... Algunas... La melodía no tienen nada. Pero bueno, es que... Joder, ¿qué queréis, tío? El puto burro que lleva esto. Vale, vamos a la grande. A una de estas grandes, tío. A ver. Qué guay, tío. Vale, de momento pues se han centrado en hacer las... Las estas, las... Las puertas... Para que sea un poblado de mi niño. De verdad, aunque no tenga nada por dentro. Pero en un principio es que mola un montón, tío. Si yo tengo que hacer unas estas casas, macho, y me muero. ¡Oh, no! ¡Oh, sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Viva aquí el Grinch! ¡El Grinch viva aquí! ¡No! ¡No! ¡El Grinch viva aquí, gente! ¡Eh, eh! Vale. ¡Oh! ¡Cuánto cofre, tío! ¿Ustedes que es la casa de almacenaje? Vale. ¡Me muero! ¡Me muero! Eso me pasa por hacer tantos directos oídos, gente. Me puede la codicia. Venga, dame mi galleta. Vámonos. No sé por qué estoy comiendo galletas. Es que es Navidad, gente. Como galletas porque es Navidad. Y aunque es una mierda de comida, pero bueno, ya las como iguales. A ver. Vámonos por aquí. ¡Oh! Esta casa está chula, ¿eh? Es como una especie de granero. Mola bastante, tío. ¡Oh! Me gusta, ¿eh? Me gusta un montón. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Esta tiene escalera y de todo. ¡Qué guay, tío! Esta una vez... Esta ya está más decorada por dentro, tío. ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una cama! ¡Hijo mío! Vale. Pues no hace falta ya visitar esta casita que hay aquí. Y ya estaría, ¿eh? Esta no tiene nada por dentro tampoco. La fábrica esta por un montón, ¿eh? Es esta, ¿no? La fábrica. Fábrica de mantecados. Bueno, pues este sería el... Joder, tío. Los renos por ahí volando. Bueno, bueno, bueno. El globo macho que ya sé quién sube ahí, tío. Yo no tengo un derpel para subir ahí, tío. Lo siento. A ver, ¿cuál es mi regalo? ¿Será el rojo? Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! Son bastante mejores que mi regalo. O sea, no voy a mentir, tío. Son bastante más bonitos. ¿Regalo para Fricarmi? No. ¿Regalo para Durni? Tu verdadero regalo se murió. Perdón. ¿What? ¿Qué regalo lo estás dando, tío? Para Mordina. No sé quién ha regalado todo esto, ¿eh? ¿Será para para él de verdad? Para Dicky's Omega. Mi regalo en el rojo, tío. Anda, anda. Anda esos cabrones. Para Andaluz. Compañero. ¿Qué es esto? Para Felizerno. Noob. Para Grandemo. Por favor, tío. Quiero mi regalo. ¿Para Auto? Ah, no. No tengo regalo, tío. Sí, es súper triste, tío. Como me he portado mal, papá no le me traigo nada. Para Rex. Será el negro, ¿verdad? Porque sí tome negro. Es porque soy negro. Es porque soy negro, ¿verdad? Es porque soy negro, ¿eh? ¿Eh? Joder, ¿racistas? O sea, es porque soy negro. Joder. No podéis pasar ni un día sin recordármelo. Para más... No, no soy negro. Venga, vamos a ver lo que viene mi regalito. ¡Oh! ¡Oh! Un bloque de diamantes. Joder, pues todo lo que he regalado lo he recuperado. ¡Qué guay, tío! Toma. No me pongo diamantes. Vale, bueno, a ver. Al final lo casteré prácticamente todos porque me faltan regaladas a todo el mundo, ¿vale? Pero, joder, no está mal. Sí, señor. ¿Eh? Y mi lana negra. Ah, no. Que era corzo. Joder, tío. Pues mola un montón. Macho. Sí, señor. Joder. Ya me lo he dejado con Navidad. Sí, sí. Madre mía. Bueno, gente. Vamos a dejarlo por aquí con la gajancita de Navidad. Madre mía. Costó un huevo hacerla. En serio, ¿eh? Bueno. Espero que hoy el 31, pues los que estéis viendo este vídeo, os hayáis gastado vuestro tiempo en verlo. Gracias a todos por acompañarme este año, ¿vale? En el siguiente, pues será todavía mejor, por supuesto. Madre mía. Madre mía. Todavía mejor. Ya no os digo más. No olvidéis de seguirme por Twitch, ¿vale? Para los directitos de esta noche. Y, pues bueno, espero que os paséis un feliz fin de año. Y nos vemos en el siguiente. Chao a todos. Chao. 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 Gracias.